Hola, si usted es servidor público de la Universidad Industrial de Santander, este video es de gran utilidad. Aquí le contamos cómo realizar un traslado de bienes por ausencia temporal. Estos traslados aplican para aquellos servidores de la UIS que se separan de las funciones de su cargo por un periodo superior a tres meses, bien sea por licencia remunerada o no remunerada, comisión de estudios, suspensión, incapacidad o cualquier otra situación administrativa. En estos casos, deberá realizar el traslado total de los elementos del inventario a su cargo al jefe superior, previo al inicio de su ausencia. Aquí le decimos cómo hacerlo. Ingrese a www.wis.edu.co y dé clic en la UIS. Luego, a Unidades Administrativas y en la sección Vicerrectoría Administrativa, ingrese a División Financiera. Una vez allí, dé clic en Inventarios. Luego, en Más Información. Allí encontrará tres videos donde se le indica cómo consultar el inventario, cómo realizar traslados y cómo realizar una solicitud de baja de elementos. Mire los videos con detenimiento y siga todos los pasos que allí le indican. Recuerde realizar el proceso de manera oportuna y reportar a la sección de Inventarios esta novedad. Así, evitará reportes ante los entes de control. Esperamos esta información le sea útil. ¡Hasta la próxima!